Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Shattered Pixel Dungeon Estamos aquí con este... es que este roguelike RPG me parece espectacular Es decir, no sabes nada y te meten en un sitio en el que te van a matar sí o sí Y siempre se me olvida pero siempre hay que darle a examinar Hay que examinarlo todo, todo Porque así vas a saber si puedes comerte o no ese objeto, si puedes usarlo o no ese objeto Para qué sirven tales mejoras o para qué sirven tales pergaminos Es como pum, increíble Me parece un juego que está muy bien hecho y que tiene muchas cosas Si os acordáis, en el vídeo anterior, desbloqueamos cuatro Primero morimos por fuego, después nos morimos por caída porque me estaba persiguiendo una serpiente Matamos diez enemigos, supongo que es en una partida Y desbloqueamos el mago No me preguntéis cómo porque ni idea, supongo que encontramos el pergamino y yo ni me enteré Esperamos, espero algún día poder encontrar y desbloquear Por ejemplo, esta que son 50 muertos O 100 de oro recogerlos O yo qué sé Ítem de nivel 3 adquirido Como tampoco controlamos muy bien todo, pues no sé cómo se nos va a dar Y eso, eso me encanta Me llama mucho, muchísimo la atención Así que, si os acordáis Nosotros nos quedamos, no, en guerrero no Sí, éramos un guerrero Pero, como desbloqueamos el mago Vamos a leer, a ver, espera ¿Soy monterato? Sí, vale Vamos a leer lo que nos da el mago Bastón único, el cual se recarga significativamente más rápido que una varita Y tiene una carga más El bastón puede ser incluido Imbuido con cualquier varita Que el mago encuentre en la mazmorra Con el bastón me voy a pegar a bastonazos El mago también comienza con una varita de proyectiles mágicos Imbuida en su bastón armadura Identificación Identifica automáticamente pergaminos de identificación Pociones de llama líquida Y pergaminos de mejora Luego tiene, vale, lo de la vida El triple de rápido identifica las varitas Cuando el mago tiene dos turnos de recarga O blindaje Yo creo que voy a tirar con blindaje Ya os lo digo yo así Así que bueno, vamos a hacer un par de runes con el mago Los niveles superiores constituyen el sistema de desagüe de la ciudad Vale, este ya lo hemos visto Tenemos El bastón de proyectiles Y no sé muy bien dónde iría La puñetera Esperar Examinar Bolsa de terciopelo El bastón Uno de seis Pero claro, no sé cómo utilizar La varita Quiero decir Ah, ¿esto qué es? Examinar Puede que haya algo ahí abajo No me voy a partir ahora las piernas Gracias Vale ¿Qué es? Poción azuf Azure Bueno, no me voy a poner ahora yo a mirar A ver Come Que ya se irá Curando el sol, supongo A ver Esta de qué es Drink ¿Esto qué significa? Un remedio mágico está causando que las heridas se cierren y la carne se una Cada turno la salud se regenerará Es que va por turnos Lo cual me hace mucha gracia también Hasta que el efecto de curación se expire Mire, la cantidad de curación puede desvanecerse con el tiempo Siguiente curación, seis Curación restante, 22 Vale Me da experiencia Esta de aquí era... Examinamos A ver Coge esto Coge también el agua, por favor Que si no nos moriremos de agua Aquí ya se monterato Derrotó a 10 enemigos antes de perecer Vale Y me da un shuriken Pero claro No tengo 11 de fuerza ¿Cuánto tengo de fuerza? Por cierto 10 No puedo tener... No obtengo puntos Así que... Vale Esperad Si le doy ya la luz ¿Qué pasa? Vale, es la luz No sé muy bien cómo funciona Vale, comida ¡Ah! Pégale, 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 pégale Me pica el ojo ¿Esto qué es? Poción plateada Vamos a cogerlo todo Pica Vamos a... Pica Vale, por ahí me puedo suicidar Exacto Vale ¿Hay algún lado en el que no hemos... No me interesa irme para abajo, ¿verdad? Venga, vamos aquí Vamos abajo Llevo cosas que no sé muy bien para qué son Entonces ¿Esto qué es? Página rota Examinemos Una página desgarrada de una guía de aventuras La mayoría del texto es demasiado pequeño para leerlo a distancia Pero distinguir el título de la página Buscar La cogemos A ver Buscar Las mazmorras están llenas de puertas secretas y trampas Que parecen invisibles a primera vista Buscar Toma tiempo Pero es muy útil si sospechas que algo está oculto Busca Busca cerca de las paredes Si sospechas que una puerta que está oculta O alrededor del nivel Si sospechas que hay una trampa oculta Puedes buscar todas las casillas Otras veces El botón de la lupa Todo lo que está oculto en esas... Ah Espera Nada interesante por aquí Vale 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 eso Necesito una llave Estoy nivel 2 Buf Vale Subido de nivel Así que tengo un punto de talento Y vamos a 3 de blindaje Vamos a por blindaje 100% Perdonad el corte Pero le he dado al botón de cortar Porque soy así de súper dotada Ah Vale Necesitamos una llave Cuidado cuando hay hierba Porque La fruta madre Que encima hay pirañas también Me va a dar un chungo Esto se puede quemar Por ahí me puedo suicidar Mátala Mátala Antes de que Uff No pisemos el agua Ah Que narices Uff Piraña Estos peces carnívoros No son habitantes naturales De los lagos subterráneos Fueron criados especialmente Para proteger Vale Estoy hambriento ¿Cómo? A ver ¿Esto qué es? Magenta A ver lo que es la magenta Más uno de fuerza Eje ¿Y si me la pongo? No Ah, vale ¿Qué es esto? Ah, examin Trampa de cieno Esta trampa salpicará Cieno caústico Al ser activada Que quemará Hasta que sea lavado Ya me quieren matar Uff Curación vegetal ¿Cómo? Curación vegetal ¿Cómo? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada ¿Puedo beber? Por si acaso ¿Qué me pasa? Tengo once de fuerza Sí, pero Quiero A ver Voy a probar una cosa A ver Espera Examinar Nol Explorador Son humanoides Parecidos a las hienas Se encuentran en las alcantarillas Y las manmorras Aventurándose En la superficie De vez en cuando Los exploradores Nol Son miembros Regulares De su manada No son tan fuertes Como los fieros Ni tan inteligentes Como los chamanes Vale Que ya lo he utilizado Vale, perfecto Joder Fuck Vamos a empezar otra vez Podemos hacernos Un guerrero O un mago Pero seré siempre Monterato Vamos con el mago Que hemos dicho Que íbamos a intentar Somos el magias No sé cómo se utiliza El magias Nivel 1 Así que A full Ay, que me matan 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 No sé lo que he cogido Ya me he puesto nerviosa Es una maza No tengo fuerza ¿Eso qué es? Espera Semilla de florígnea Eso no lo cojo, bro Joder Vale Vale, me ha salido rana Vamos otra vez Yo creo que Siento que me O O esto es Muy, muy difícil O me estoy perdiendo De algo Así de claro Porque madre de Dios A ver Ahí hay una llave Una serpiente No me interesa Vale Una llave El azul era de Ay Creo que era el de vida No Creo que era de vida Vale, vale, vale Vale Hay que matar sí o sí Porque eso lleva Experiencia Entonces Vale Una llave Supongo que es la de allá Tiene Guía Ataque sorpresa Golpear a un enemigo Será garantizado Si lo sorprendes Atacando desde fuera De su campo de visión O justo cuando entres En este Incluso los enemigos Más evasivos No pueden esquivar Un ataque sorpresa Lo que los hace Muy útiles Contra enemigos Como espectros Y serpientes Espectros ¿Cómo ataco un espectro Que no me vea? Quiero decir Los espectros Salen cuando Examinas Bueno, interactúas Con una tumba Entonces Lo de la serpiente Sí Pillo lo de la puerta Y entonces Le doy Una de las partes Más comunes del entorno Puedes usar para sorprender A los enemigos Es una puerta Si un enemigo te preside A través de una Puedes darte la vuelta Cuando entren Y tomarlos Por sorpresa Llave de acero Y llave dorada ¡Ah! ¡Oh! Que aquí tengo Info Espada desgastada Bueno Lo que voy sacando Por cierto Llama líquida ¡Amigo! Llama líquida Este frasco Contiene un inestable Que estará violentamente En llamas A las pones al aire libre Es decir Esto lo lanzo La gris Se lanza La decoración Es La de azul Y esta La rosa Creo que es Creo Vale Pergamino de identificación Y pergamino de mejora No hay un íter Aumentando su calidad Una varita Aumentará su poder Y un número de cargas El problema es que Esto de aquí ¡Ah! Cargas Vale No, no, no Vale, vale, vale Estoy aprendiendo A usar al mago Este Recordadlos Vale Vale, antes examina Armadura de malla ¡Buah! 14 de fuerza No me la puedo poner Pero Sí que me la puedo Vale Más uno de experiencia Estoy a nada De subir de nivel Vale Vale, otra llave A ver Más llaves Tengo dos llaves de acero Esto no sé lo que es Pero de aquí tengo Introducción Examinar Ataques por sorpresa Identificación Lidiando con el hambre Manejando la derrota Es una presión muy peligrosa Vale Y buscar Me faltan más páginas No sé dónde encontrarlas Vale Llaves de este nivel ¿O qué? ¿Esto qué es? A ver Llave de cristal ¿What? Bastón del mago Es un arma cuerpo a cuerpo Pero requiere 10 de fuerza 1 de 6 Armadura de tela Varita de proyectiles Mágica El problema es que Sí, muy bonito todo Pero no sé dónde tengo la varita ¿Sabes? Porque esto es el bastón De proyectiles mágicos Y lo que quiero es Mi Mi magia No Joder Examinar Monterato Que derrotó A dos enemigos Vale Vamos a interactuar Con ello Y nos llevamos Un panecito Ahí la hay Todavía no he terminado Así que no voy a A ver Aquí hay esta puerta Tengo otra por aquí Y tengo aquí abajo Otra Esto lo puedo quemar Pero no sé muy bien Cómo quemarlo A ver Esta era De identificación Vale Esta me la quedo Esto nos Bueno Nos lo llevamos Y esto Pues simplemente Ya los miraremos Sí, ya lo sé Que es un pergamino De identificación Esto de aquí Se supone No Es Fuma hoja No me lo voy a arriesgar Vale Ya he abierto aquí Esto de aquí Se supone Que puedo Claro que puede arder Pero como hago fuego Quiero decir ¿Puedo irme aquí? Vale He abierto Oh 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 Ah Mijo Varita de tierra Viva Una roca Está hecha de una roca curiosa Con bandas de energía amarilla Brillante Las rocas parecen moverse ligeramente Cuando agarras la varita Como si pudieran sentir tu mano Esta varita Esta varita envía rayos de roca mágica a los enemigos Infligiendo 4 de 6 Entre 4 y 6 de daño Las rocas se volverán a formar alrededor del usuario Otorgando armadura en protección al daño infligido Si se construye suficiente armadura Se convierte en un guardián de roca cuando se sacuda la varita Lo cogemos ¿Esto de aquí? Vale Esto es para disparar Este de aquí Bastón de proyectiles mágicos Entre 2 y 8 de daño Y este no tengo la llave Es decir Que Tengo que ir aquí Para conseguir la llave supongo Yo quiero la llave Ah, mata esa garrota Mátala, 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 mátala Hambriento He subido de nivel Por cierto Me meto más barrera de respaldo Hipótesis probada Intuición O comida potenciadora Más de blindaje Más 3 de blindaje Profundidad máxima Nivel monterato La guz Infi Tengo, sí, de identificación Pero Vamos a la azure Que es para vida Que esa me la sabía A ver, lidiando con el hambre Ya lo hemos hecho Tengo el pergamino de mejora No Tengo este que es pergamino de identificación Pero este no sé lo que es Esto tampoco sé lo que es Tengo de eliminación De maldición De reflejo De furia De retribución Y otros tantos Que ni furia Poción de curación Esto ya lo sabía Ya lo conocía Esta la acabo de descubrir Esta la lanzamos Poción de fuerza Y no tengo más Poción de fuerza Me parece que es la rosa Esto no sé lo que es Esto no sé lo que es Varita de proyectiles mágicos Vale Malmadura Y bastón del mago Y espada corta Lo que no sé es como Se... Esta de aquí Espera Drop Ven aquí Que quiero saber Qué narices Examinar Bajo tu propio riesgo O vale Está claro que Que aquí hay algo Y ahí debe de estar La otra Pero cómo Me hago con Que no Que no me quiero ir A ningún lado Porque no hay más puertas ¿Verdad? Jopelines Bueno Al menos Me faltan más Más páginas Y no sé dónde hacerlo Vamos a utilizarla Y vamos al De... Este Pergamino Pergamino De teletransporte Pergamino Pergamino de... Uh... Anda Ah... Espectacular Acabo de descubrir Una cosa más Eh... Pergamino De teletransporte Vale Pues ya le ponemos cara Al pergamino De teletransporte Está guay Vámonos Bajamos Necesitaría... Escuchas algo Salpicando a tu alrededor Claro A ver Bueno Ya sé lo que va a pasar Odio las estas Teletransporte No Porque si no Las esas me van a atacar Y no me lo puedo permitir Ahora mismo Buah Es... Ah Soy tonta ¿Qué es eso? Trampa de invocación Varios monstruos De este área En esta ubicación Vale 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 Esta de aquí Está inactiva Vale Me he cargado a puñetazos A la serpiente Soy así de pro Está cerrada Vale Vale Tengo dos de comida Pero tengo hambre Comemos Sí, claro Yo por aquí No voy Esto de aquí No tiene salida Perfecto Manaz No sé de qué será Vale 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 Pero qué hace señora Déjeme en paz Rata de las narices Ya me puedo llevar el dinero Gracias Vale Por turnos Y estoy a nada Estoy que me muero Bueno Bueno ¿Esto qué es? Ah Soy consciente del mapeado Del nivel Aleluya Aleluya Vale Aquí me quieren comer Hostia Es que guay Claro Aquí hay un mapita Y no hay nada más Entonces ¿Dónde está la Para bajar? Aquí Vale Pues vamos a ir a por este Y ya Porque no hay más Qué fuerte Qué fuerte Vale Este es No, no, no Vamos Aquí No me ha dado para matarle Pero bueno Se supone que Pergamino de teletransporte Pergamino mágico Estoy intentando aprenderme los dibujitos El teletransporte es importante Supongo No sé O el mapeo El mapeo mágico me gusta Pues nada Me ha matado un 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 Empezamos de nuevo Con el mago Por supuesto Que luego Si se me vuelve muy complicado Lanzo Proyectiles Venga Recoge un poco de agua No hay agua En este mapa O qué Vale Hay que matar Si o si Vale Perfecto Las hierbas No te dejan ver Cogemos este Cogemos este Cogemos este Cogemos agua Esto de aquí Que es Semilla de hierbas Hierbasol Vale Podemos suicidarnos No me da la gana A ver A ver ¿Puedo hacer esto? Vale Perfecto Es lo único Bueno que tiene Este muchacho ¿Cuánto tarda En cargar? Por cierto Uno de seis Y la varita De proyectiles Dos de ocho Pero es que No me dice No me dice Cuántas A ver Si tiene cuatro cargas Pero Vale Vale Por ahí hemos venido Así que Vámonos por aquí Vale ¿Esa es de fuerza? Esta es la de ámbar ¿Verdad? Sí Esta es la de fuerza ¿Era? Flotas en el aire Ostres ¿Esto qué era? No me acuerdo El pergamino de mejora No sé por qué floto en el aire También te digo Me escondo Floto en el aire Soy Dios ¿Ya se ha pasado la tontería? Sí Vale Bien Por aquí Vale No hay nada Y no me voy a tirar ahora al vacío Como si tuviese tres años mentales Vale Vida Me gusta Espera 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 Vale Subido de nivel Se la metemos aquí Eso suena horrible Vale Vale Esta es Oh Esa no la conocemos Y esta es una de identificación ¿No? No es de mejora La leemos y mejoramos esto ¿Vale? ¿Qué nos da? Más uno A ver Vale Dos de ocho en daño A melee Y tres de diez A Vale Vamos a por esto Vale Ya tenemos conocido Todo el mapa A ver Todas las puertas Yes Y es Y está hambriento Come Ya he hecho lo de Estambriento Ya me quedan menos Por desbloquear La verdad Vale Pues Vamos aquí No me digas Espectacular Tengo que suicidarme Sí Ya lo sé Que estoy sacrando Vamos a beber Eh ¿Y esto qué es? Venga Purificar un ítem Eh No He cambiado de idea ¿Esto qué es? No 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 Examina Pergamino De mejora Examine Expect Attack Da igual Voy a morir Me morí Pero que conste Que El brujo Con Uy el mago Con ¿Cómo se llama? La varita Es mucho más fácil matar las Puñeteras Serpientes de las narices ¿Cómo? ¿Esto qué es? Examina No me fastidies Tengo un pozo mágico Espectacular Coge esto Coge esto Vamos por aquí Coge esto Bueno, mata esto Mata esto Mata esto Gracias Necesito una poción Azul Vale Mata esta Mata esta Mátala 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 Vale Isaz Cógelo Oro Oro Vida Vale Vale Esto aquí Cuchillo de asesino ¿Cómo? Buah 16 de fuerza Y es Arma cuerpo a cuerpo Vale A ver A ver Espera Tengo ahí Para ir Pero no tengo la llave Pero puedo ir para arriba Creo que no tengo la llave ¿No? Ah, pues sí Sí tengo la llave ¿Esto qué es? Parece que obtienes Una gratis Una píldora Parece que la mecha Tardará un par de turnos En quemarse Una vez se encienda La cogemos Y esta de aquí Para 14 de fuerza Bueno Cosas más ¡Oh! Examínala 2, 15 de daño Y requiere 12 de fuerza Para tontos Vamos aquí A ver Espera, 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 espera Vale ¿Esto de aquí qué es? Esto es todo lo que queda En aventurero desafortunado Quizá Si hay algo de valor Interactuar Uh Lanza arrojadiza Buah Requiere mucha fuerza Pero bueno Da igual Agua Vale Solo por aquí Uh Vale Otra Subida de nivel Más de pasión Y un punto de talento Que lo dejamos ahí Ya sabéis Me gusta mucho la defensa Y la full Esa es de Mapeado Ah no Esto es un mejora Mejora No Pozo de vitalidad Por cierto No ¿Dónde está lo de la mejora? Ah pues sí ¿Cuál es el del Mapeado? Ah es un círculo Es verdad No me acordaba Oh There's no more Ah 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 ¿Nos vamos con la vida entera? Qué rápido Se va en el capullo No no estoy hambriento Se supone que ya no Bajamos Vale A ver Tengo Muchas cosas Arma arrojadiza Pero que no voy a arrojar Nada 64 Llevo Mejora Vamos a mejorar Ahí está Ole 5 Perfecto Tengo bombas Lo cual me hace mucha gracia Eh Hola Trampa de cieno Vale Hay que no pisarla Espectacular Ah 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 Vale Esta era La gris era Esperad No La marrón No me acuerdo para que era Este era Ay ¿Para que era eso? Los dibujos son diferentes No estoy entendiendo nada Antes esto era de identificación Qué manera de engañarme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Es una trampa explosiva Oh una puerta mágica Ah Monterato A ver ¿Qué me das? Ah Dinero Vale Guay Vale Espera a ver Otra medalla Señores Esta cuál es Página rota Pick up A ver ¿De qué va? Fuerza Fuerza No habrá tiempo para entrenar Con las armas y armaduras Que encuentres en la mazmorra Lo que necesitarás Fuerza bruta Para usarlas de manera efectiva Las pociones de fuerza Mejoran directamente Tu poder físico Y con la armadura más efectiva De cumplirla Focarse en ítems más pesados Y en mayor nivel Pero no es por completo El equipo que puedes usar Antes Una vez que estás En la mazmorra Necesitarás equipamiento De alto nivel Para sobrevivir Pero primero Debes sobrevivir El tiempo suficiente Como para poder equiparlo Claro Esta es De mejora Read Vale Me mejoro Mis cosas Ala Me he comido otra La madre que me trajo Con 189 Soy subnormal Perdidísima Tío Es en serio Pues nada Ya hemos hecho un par de runes Ya hemos visto Un par de mierdas más No paso del nivel 2 Esto es horrible Y se supone Que hay Hasta 10 niveles De eso Pero Como ya hemos comprobado Como funciona el mago Lo vamos a dejar por aquí Así que ya sabéis Dadlele Si os ha gustado A dislike Si no En comentar Lo que queréis Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao No No Gracias por ver el video.